¡Hola cocinillas! Bienvenidos un día más al canal. Soy Isma López y en el vídeo de hoy vamos a preparar unos flamenquines de lomo, jamón y queso en nuestra fridura de aire que son unas maravillas. Tengo que comentarles que hace unos días puse en Instagram un story y muchos de vosotros me dijisteis, por favor Isma, pon la receta, grábala en vídeo. Bueno, pues yo que soy muy bien mandada, aquí estamos y aquí la vais a tener. Así que sin más, pues comenzamos. Bueno, para hacer estos flamenquines lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros filetes. Entonces vamos a poner en la mesa una lámina de fil transparente porque los filetes le vamos a dar, vamos a ponerlo un poquito más planito con una maza. También os podéis pedir que os lo corten finito finito, pero bueno, en mi caso vamos a poner el fil transparente. Vamos, colocamos los filetes, así, en este caso voy a hacer 6. Y vamos a ponerle otra lámina por encima. Y ahora con una maza de este tipo lo que vamos a hacer es aplastar nuestros filetes para dejarlo finito. Una vez los tengamos todos aplastados le quitamos la lámina de fila. Y cogemos nuestro jamón y queso y vamos a poner una lámina de jamón serrano. Voy a empezar por este que tengo por aquí. La voy a partir en dos cachitos. Así, aquí, aquí. Ponemos una lámina de queso. Y lo que tenemos que hacer es enrollar nuestro flamenquín. Enrollamos, apretando bien, y ya tendríamos el primero. Y así lo voy a hacer con todo. Una vez los tengamos listos, como veis, enrollados, le vamos a poner un poquito de pimienta en la mejilla. No le he puesto sal porque ya el jamón serrano de por sí es muy salado. Y yo recomiendo que no le pongáis sal. El sabor del jamón con el queso y la carne va perfecto y no le hace falta nada más. Y como veis ya tenemos preparado la estación para empanarlo con dos huevos batidos y nuestro pan rallado ya preparado también. Y un plato para que seque un poquito. Y simplemente lo que se trata es de coger un rollito, pasarlo por huevo. Así le damos la vuelta. Teniendo cuidadillo de que no se nos suelte. Y lo vamos a pasar al pan rallado. Y vamos a apretar un poco para que se pegue bien el empanado. Así. Le doy un vueltecito. Le doy por este lado. Por las esquinas. Y ya estaría. Y lo vamos dejando en otro plato para que se vaya secando. Y así lo vamos a hacer con todo. Y ya está. Y una vez los tengamos todos, ahora nos vamos ya para la gasori. Pues nos vamos ya directamente para la gasori con nuestros flamenquines. Abrimos el cequillo. Dejamos la renguilla. Importante. Y vamos a poner, yo voy a poner un papel perforado por aquello de que el queso se va a salir un poco. ¿Vale? Entonces, qué importante. Un poquito de papel, podéis poner papel vegetal también. Y lo que voy a hacer es pulverizar aceite en el fondo. Así. Y a mis rollitos. En el caso de que tengáis otro tipo de freidora que no sea la Dual Blaze, está el aceite por los dos laditos también. ¿Vale? Para que quede bien jugosito. Y nos vamos a meterlos dentro. Ahí va. De la freidora. Además casero y riquísimo. Os puedo deciros que están buenísimos. Ahí va. Perfecto. Ya los tenemos colocaditos. Como veis, cerramos la freidora. Ahí va. Encendemos. Y vamos a programar la opción Air Fry a 190 grados durante 20 minutos. Os repito, si tenéis freidora que no tenga resistencia arriba y abajo, como suele ser habitual, si no es casualidad al Blaze, a los 10 minutos le dais la vuelta para que de esa manera se os haga bien por los dos laditos y os queden doraditos por los dos lados. Así que, 20 minutillos, tenemos nuestro flamequín y listo. ¡Puquísimo! Ya están nuestros flamenquines. Fijaos qué pinta madre de la amor hermoso, qué rico. Como os decía, el queso se sale un poquito, pero es que esto es maravilla total. Vamos a sacarlo de aquí. ¡Qué bueno! Bueno, espero que os animéis a prepararlos en casa, porque esto está, esto está delicioso. Ahí vamos. Aquí veis nuestros flamenquines de lomo jamón y queso. Pues fijaos, qué maravilla, qué doraditos, qué flamenquines, cómo huele, cómo huele, Dios mío, una maravilla. Voy a probarlo, ¿eh? Quemará un poquillo, pero lo vamos a probar para que veáis un poco el corte. Voy a cortar este, así, igual a la mitad. ¡Oh, qué rico! Fijaos. ¡Uh! ¡Qué bueno! El lomo, el jamón, el queso. Esto es... Esto le gusta a todo el mundo. Esto creo yo que os tenéis que animar. Voy a cortar un cachito chiquitito para probarlo. ¡Oh, qué bueno! Tengo que deciros que está buenísimo. La carne queda súper rica y jugosa. El salado del jamón es perfecto. Yo os recomiendo que lo pongáis en la sal. Y, bueno, el queso, delicioso. O sea, que tenéis que animar a hacerlo en casa, que seguro que a los niños les va a encantar ponerlos mayores también. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Os damos las gracias por verlo, por todo el cariño que nos dais. Os mando un millón de besos súper apretados. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en la siguiente receta. Que no falte nadie, que vamos a pasar lista. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Pues nos vamos ya directamente a nuestra kosori. ¿Qué está desenchufada? ¿Qué está desenchufada? ¡Es que es para tomar falsa! ¡Ven que no enchufo las cosas! ¡Bueno! 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 Gracias por ver el video